Hoy día está un día bonito, ¿no?, para escuchar la palabra del Señor. Saludamos también a todos los que de alguna manera participan por los medios de comunicación. Y hoy también saludamos a nuestro obispo que le ha tocado también a lo mejor participar esta mañana en la celebración por los medios. Y deseamos, ¿no?, que siga recuperándose. Hoy en la lectura, pues, escuchamos algo importante, ¿no? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Qué importante, ¿no?, que reflexionemos sobre estas palabras del Señor. Porque creo que eso es lo que nosotros, de alguna manera, pues, actuamos. Porque hacemos y luchamos por aquello que nos interesa, ¿no? Algo que vemos que es importante para nosotros, sobre eso vamos a trabajar, sobre eso vamos a luchar, sobre eso vamos a dar todo lo que tenemos. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y aquí, algo importante que nos dice también la segunda lectura. Nos habla sobre la fe. Esa fe que Abraham lo tenemos como el padre de la fe. ¿Y por qué le llama el padre de la fe? Porque él, desde el inicio, ha hecho lo que el Señor le decía. Por la fe, Abraham salió de su tierra para irse a esa tierra prometida del Señor. Sin saber a lo mejor dónde era, sin saber a ver qué se iba a encontrar ahí, sin saber qué le esperaba. Escuchó al Señor que le dijo, quiero que tú vayas a esta tierra. Y por la fe, dice la lectura, él sale. Por la fe también en Dios, su esposa Sara, esperó y tuvo un hijo, a pesar de la edad. Es decir, nunca perdió esa esperanza, nunca perdió la fe en el Señor, de que algún día le iba a dar aquello que ella le pedía. Por la fe fue paciente ella. Esperó hasta que el Señor le concedió lo que ella le pedía. Por la fe que tuvo Abraham y Sara, tuvieron ese hijo, tan deseado y tan esperado. Pero por esa fe también que ella tenía, pues, cuando el Señor se lo pide en sacrificio, también Abraham no dudó. No dudó en dárselo en sacrificio al Señor. Entonces, Abraham pensando de que, bueno, si el Señor se lo dio, y el Señor se lo pide ahora nuevamente en sacrificio, pues la lectura dice, Abraham lo hizo pensando de que no le iba a perder a su hijo. ¿Por qué? Porque si el Señor se lo dio, él lo iba a resucitar nuevamente. Entonces, la fe de Abraham. Qué importante, ¿no? Qué importante que nos enseñe a ver a nosotros. Estamos en el año de la fe. Y nosotros también preguntémonos, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo estoy viviendo yo esa fe en el Señor? ¿Es una fe que tiene fundamento, como decimos, en piedra o tiene un fundamento en la arena? Si está bien fundamentada, entonces, frente a todo lo que podemos pasar, los problemas que encontramos, seguro que nuestra fe no se va a mover. Porque está fundamentada sobre piedra, y esa piedra es Dios. La fe es la garantía, dice la segunda lectura, que nos hace esperar aquello que no vemos, pero sí sabemos que existe. Y es aquello que no vemos y que existe Dios. Entonces, por lo tanto, nos invito hoy, pues, a que nosotros revisemos también, ¿no? Nuestra fe se encuentra con el Señor. Por la fe, en el Evangelio también, el Señor nos invita, ¿no? Que por la fe, podemos nosotros compartir con los demás. Venda sus bienes y dénlos de limosna. Aquel que tiene fe, seguro comparte. Aquel que tiene fe, ve la necesidad del otro. Aquel que no tiene fe, no le interesa el sufrimiento del otro. Aquel que no tiene fe, solamente se preocupa por sí mismo. Pensando de que, bueno, hay que acomodarse aquí en esta tierra. Hay que buscar todo lo mejor para disfrutar en esta tierra. Y no pensando en aquello que el Señor nos ha ofrecido. Y que es un premio para aquel que cumple su palabra. Entonces, por eso, Jesús aquí también va, de alguna manera, pues, haciendo de recuerdo esto a su discípulo, ¿no? Ustedes actúen de acuerdo a su fe. Pequeño rebaño, no tengas miedo. Y eso se refiere a nosotros. Que no tengamos miedo. Y eso lo ha repetido el Papa Francisco hoy en día. Que no tengamos miedo. Ir a veces contra corriente. A nosotros a veces nos da miedo, no sé, frente a lo que estamos viviendo, frente a lo que vemos, a lo que escuchamos. Y nos olvidamos a veces de que este Dios está ahí. Está con nosotros. No se aleja. No nos deja nuestra suerte. No nos va a abandonar. Él está ahí. Entonces, creo que nos invita hoy a nosotros también a que no nos dejemos quitar aquello que es fundamental en nuestra vida. El Papa Francisco también nos ha dicho, ¿no? No se dejen quitar la fe. Y creo que sobre eso nosotros estamos trabajando. Se habla de la misión. Se habla de la misión permanente. Se habla del año de la fe. Se habla de tantas cosas que la Iglesia nos ofrece. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo aceptamos? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Asestamos a este Dios que es bueno, que no nos hace faltar con nada, pero al mismo tiempo es exigente, ¿no? Es exigente. Como todo buen padre que quiera a su hijo. Aquel padre que quiera a su hijo le exige y está pendiente de él o de ella. ¿Por qué? Porque él los quiere. Lo mismo es Dios con nosotros. ¿No? Por eso nos dicen, estén atentos. Estén atentos. Porque no saben el día ni la hora en que vendrá nuevamente al encuentro de ustedes. Y para eso, ¿no? Pues hay que estar preparados todos los días. No solamente en el momento en que nos sentimos bien, vamos a estar agradecidos con Dios. En el momento cuando nos sentimos mal, entonces como que dudamos en la presencia de Dios. Creo que ese testimonio de Abraham hoy día, pues, que nos ayuda a nosotros, ¿no? Aquí en las buenas y en las malas, Dios estará con nosotros. Si estamos bien, Dios está con nosotros. Si estamos mal, por algo será. Pero no, a lo mejor no es culpa de Dios. Si no es culpa de cada uno de nosotros, a ver por qué. Porque nos hemos alejado a lo mejor de él. Hemos buscado a lo mejor otros intereses propios y no aquello que el Señor nos manda. Y no estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Entonces el Señor hoy nos invita a nosotros, a todos. A todos que somos sus servidores. Todos somos servidores. Y todos tenemos ese servicio de alguna manera en la sociedad. Unos a lo mejor como obispos, como sacerdotes, como laicos, como autoridad también, que hacemos un servicio. Estamos llamados para eso. Pero preguntémonos también, ¿cómo estoy cumpliendo ese servicio? ¿Soy un servidor del Señor que me ha mandado, que me ha dado esta oportunidad de hacer algo por los demás? ¿Lo estoy haciendo por el bien de los demás? ¿O solamente estoy mirando mi propio interés? Todos somos servidores, ¿no? Todos. Uno del otro. Pero ¿cuánto más aquel que tiene más responsabilidad? Y eso lo dice al final del Evangelio. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Entonces creo que aquí estamos, y está la diferencia, ¿no? Entre aquellos que tienen más responsabilidad y que deberían trabajar por los demás. Y aquellos que a lo mejor no pueden hacer muchas cosas, que quisieran hacerlo. A veces nos quedamos con eso también. Yo cuánto no quisiera tener esto para poder ayudar. Si yo fuera esto, pudiera hacer estas cosas. Y aquellos que tienen la oportunidad de hacerlo, a lo mejor no lo piensan así. Entonces por eso el Señor dice al final, se le pedirá mucho. Se le pedirá cuenta de aquello que hizo. Entonces el Señor nos invita hoy, estén atentos. No se desanimen. No tengan miedo. Y el año de la fe nos invita a esto. Pidámosle al Señor cada día que aumente nuestra fe. Pero esa fe no solamente para que la vivamos solos. Sino que podamos compartirlo. Podamos compartir con los demás. Podamos dar testimonio a nuestra fe. Santiago eso nos dice, no la fe sin obra, es una fe muerta. Entonces si tenemos fe, tenemos que estar activos. Tenemos que demostrarlo con nuestras obras, con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos con los demás. Frente a los demás tenemos que demostrar de que sí, creo en Dios, tengo fe en Dios. Y Dios me manda para que ame a los demás. Mandamiento que nos dio el Señor. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante, fácil de decirlo, pero qué difícil a veces de hacerlo. Qué difícil a veces de practicarlo. Entonces creo que el Señor hoy nos hace recuerdo de eso. Tiene fe, compártela con los demás. Tiene fe, ponga a servirse a los demás. Tienes fe, entonces, hacete un servidor de los demás. Que el Señor nos acompañe de verdad y nos siga ayudando, pues nos siga dando esa fuerza para no dejarnos quitar la fe. Tenemos fe, luchemos por todos y cuánto más por la vida. La vida que el Señor nos regala, la vida que el Señor nos da, es un gran regalo. Todos queremos vivir desde aquel que viene a este mundo. Entonces hoy en día se habla de esto, ¿no? Del aborto y de cuándo empieza la vida. Creo que eso no se debe discutir. La vida es un regalo de Dios. Y por lo tanto tenemos que luchar por Él. Nadie puede quitar la vida sino más. Nadie puede decir, bueno, desde aquí empieza tu vida y nos olvidamos del resto. Creo que nosotros estamos llamados a eso. Luchemos por esa vida que el Señor nos regala. Pensemos de que es una criatura que viene, es una criatura que quiere llegar a este mundo. Es una criatura que también quiere disfrutar de todo lo que el Señor nos ha regalado en este mundo. ¿Y quiénes somos nosotros para decir, no, a ti no te corresponde, tú no puedes llegar a este mundo, tú no puedes ser parte de este mundo en el que nosotros vivimos? Creo que aquí es donde estamos llamados también nosotros. Tenemos fe en el Señor, creemos en Él, luchemos por la vida. No dejemos que otro decida por sí solo, por la vida a lo mejor que no le corresponde. Entonces, están llamados todos, todos estamos llamados a luchar por la vida, por el bienestar de los demás. Que el Señor nos siga iluminando, nos dé esa fuerza para hacerlo y que podamos cada día pues demostrar que creemos en el Señor, seamos esas personas alegres, que creemos en Él y luchemos especialmente por la vida que así sea. Amén.